La retioplastia es el procedimiento quirúrgico mediante el cual modificamos los cambios por envejecimiento que ha sufrido la parte inferior de la cara. Bueno, en principio la retioplastia mejora los cambios por envejecimiento del tercio inferior de la cara, pero es importante señalar que a través de esta misma incisión y en el mismo acto quirúrgico debemos aprovechar para elevar el tercio medio de la cara y además generar los cambios por envejecimiento que se producen a nivel del cuello, es decir, la cervicoplastia. La retioplastia se realiza mediante una incisión que se realiza acá primero en el cuero cabelludo, va por delante de la oreja, luego va por detrás de la oreja y termina en el cuero cabelludo. A través de esa incisión abordamos el tercio medio, el tercio inferior y también el cuello. Bueno, con la retioplastia, acompañada de la elevación del tercio medio y de la cervicoplastia, mejorando los aspectos estéticos del cuello, queremos que el paciente mejore entre 15 y y rejuvenezca entre 15 y 20 años.